Desde que iniciamos nosotros el gobierno, ya esta es la quinta oportunidad que nosotros tenemos para reunirnos con los secretarios de educación. Nos parece que el diálogo abierto, directo, pero principalmente la posibilidad de intercambiar ideas y experiencias directamente con quienes representan el sector educativo en los territorios, que son los secretarios de educación, es vital y fundamental para avanzar en la implementación de las metas que tiene el actual gobierno en materia de educación. En este evento que estamos asistiendo ahora, tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas, de construir porque hay una relación y hay un trabajo en equipo con los demás secretarios de educación. Y sobre todo, hago énfasis en proyectar. Básicamente el insumo principal es que nos oigan, porque cada región de las cuales venimos, pues tenemos unas necesidades específicas. Pienso que ahí está como el secreto de estos encuentros. Esperamos que sea un espacio no solamente de información, sino principalmente de intercambio, de conexión y de compartir experiencias y compartir básicamente saberes que tenemos desde todas las entidades territoriales. Es muy enriquecedor conocer qué está haciendo otra entidad territorial certificada. Es muy enriquecedor saber qué posición tienen otras entidades en frente a la infraestructura, en frente a la calidad, frente a todos los procesos que tenemos en las secretarías. Esta muy buena actitud del ministerio de querer trabajar en equipo con todas las secretarías en un propósito común, pues es lógicamente lo más importante. Yo destaco el interés del Ministerio de Educación Nacional por bajar no solamente el plan de desarrollo nacional en materia de educación, sino que se preocupa porque nosotros como secretarios de educación entendamos cada uno de los programas que se han diseñado y lo podamos llevar a las regiones para llevar bienestar a nuestros niños y a nuestras niñas. Esperamos llevarle a la región las directrices que tienen ustedes en su agenda para que accedan nuestros estudiantes con posibilidades de triunfo y de éxito. Es muy valioso que nosotros como secretarios entendamos que somos Ministerio de Educación en el territorio y el mensaje de la ministra es maravilloso. Somos un equipo, estamos para apoyarnos, debemos trabajar por lo más importante que tiene cualquier sociedad, como son los niños, las niñas y los adolescentes del país.